Por segunda vez en menos de tres años los operarios de conservación de carreteras del estado se ven obligados a abrir las entrañas de un tramo de lotovía del Cantábrico a la altura del enlace de Pendueles. Los trabajos consisten en reforzar el subsuelo para evitar que la tierra se trague literalmente la calzada de la 8 después de que hace una semana haya aparecido un bache de grandes proporciones justo antes del viaducto Arroyo Novales. Según fuentes consultadas por estos servicios informativos el Ministerio de Fomento espera concluir estos trabajos antes de que finalice el mes de febrero. Uno de los tres carriles contando el de deceleración están cortados y debidamente señalizados en dirección a Oviedo desde la semana pasada pero la circulación no se ha visto afectada significativamente por esta nueva incidencia. La dificultad del terreno y el ritmo de trabajo para entregar el tramo Unquera-Pendueles del A8 es, según los entendidos, las principales causas por las que este pequeño subtramo de autovía entre Pendueles y Vuelna haya sufrido este tipo de irregularidades en varias ocasiones desde su inauguración en agosto del 2014.